Veamos, te dan esto, menos 3x más 4y menos 6 igual a 0 y te piden la ecuación punto pendiente Si, si, a ti, la ecuación, para sacar la ecuación punto pendiente, ¿qué hago? Es que, te explico, despejo la y, queda 4y igual a 3x más 6 igual a 3x partido 4 más 6 partido 4 La pendiente sería 3 cuartos de x y la ordenada en origen es 3 medios ¿Vale? Entonces, la pendiente ya sabemos que es 3 cuartos y la ordenada en el origen, que es el punto donde corta el eje y El punto sería 0, 3 medios Es decir, y vale 3 medios cuando x vale 0 Ya está ¿Quieren más o qué? Sí ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?